Se ve raíces, no te voy a olvidarme Tengo una tierra tan linda y tan grande Que me las dio la gracia de Dios Dominicano soy Dominicano Machucano, machucano, machucano Machucano, machucano, machucano Machucano, machucano, machucano Daco no salt, daco no salt Daco no salt, daco no salt Machucano, machucano Culiquitaka condemned Culiquitaka Culiquitaka nd S控adabim S控adabim Culiquitaka Culiquitaca end Para, 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 para... Está cruzado, está cruzado, está cruzado Está cruzado, está cruzado No incidenado, no incidenado Otro poquito, más, otro poquito, más Otro poquito, ¡ay! Culiquitaca discs ¡Goliquitaca! ¡Santiago! 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 ¡Goliquitaca!